Estamos de regreso con lo último que sucede, un agente de tránsito, un agente de la Policía Nacional Civil hace algunos minutos trabajando en las calles de Guatemala cuando queda en medio de una colisión, una colisión de dos vehículos, él queda en medio y es trasladado en estos momentos por agentes y por supuesto es trasladado al Hospital General San Juan de Dios. Tenemos aquí las imágenes que Amilcar Montejo nos da a conocer y nos explica que el agente de la Policía Nacional Civil en estos momentos está siendo trasladado tras la colisión de motocicleta y pick-up, todo esto sucedió en la séptima avenida y 23 calles de la zona 1 capitalina, pues estos al momento de colisionar esta motocicleta con este pick-up, pues quien queda en medio es el agente de tránsito, el agente de la policía, te debo decir, el agente de la policía, la policía nacional de tránsito, la policía de tránsito ha quedado dentro precisamente de esta situación, el agente es trasladado en estos momentos tras la colisión de motocicleta y pick-up, todo esto sucedió en la séptima avenida y 23 calles de la zona 1 capitalina. Gracias. Gracias.